Un icono pero del rock con Alex Lora, pasó lo mismo, llegó y ¿qué onda? ¿Qué onda, vatos? ¿Qué pasó? ¿Qué hacemos? Él se aguantó, se esperó toda la tarde, ¿no crees que llegó? Ya vamos a grabar, ya hay lo mío y ya vamos hoy. Un formato como la música norteña en Monterrey, pues también hay un montón de competencia. ¿O no lo sentían en ese momento así? Siempre ha habido, ¿no? Totalmente, sí. Lo único que tratas de uno de hacer es, el color de sonido es la forma de tocar. Eso se da empezando a invitar a alguien y terminas siendo tú con una versión. A mí en lo personal me hubiera tocado un éxito como el que tienen ellos, a lo mejor. Yo me refiero a los chavos que están ahorita con los corrillos tumbados. A los corrillos tumbados. No les entiendo ni lo que dicen, ni lo que hablan. En sí, la música completamente. Ahorita ya no es que no sea el género, es que ahorita todo, la orquestación de todos los géneros está evolucionando y se está fusionando con otras cosas. Pues así empezamos, señoras y señores. Hoy tenemos un grande sorpresas. Y a mí me encanta mucho porque yo debí de haber sido regio. Yo estoy alto, guapo, así, bragado. Nomás me faltó el bigote, pero todo tengo de allá de Monterrey, señoras y señores. Tenemos invitados aquí nada más y nada menos que... ¡A la leyenda, sí señor! ¡Vamos! ¡Señor! ¿Sí me pueden adoptar así este... ¿O me falta? ¿Qué me faltaría? ¿Digo parte del sombrero? No, compadre, pues está a esa altura, te traes el percha, te traes el percha. Diría el poncho de negras, trae este de... El perfil italiano, pero no es el perfil italiano. No, mira lo que traemos. Media, medio metro, chingada. Alcanza el metro con el sombrero ya. Ah, pues eso es la tejanona. Fueron los ojos, compadre, por los ojos. Sí, lo que pasa es que sí trae uno en valor agregado. Sí, trae refa, trae refa, este... Trae muchas seguidoras ahí. El Liceo. Lo que le sobra, pues uno lo agarra. ¡Ah, hijo de su chingido! No, no, ya, no. No, la verdad yo sí, yo me hubiera gustado mucho nacer allá en el norte, este, muchas... Pues es que sí, muy pocas veces nos visita gente del norte, por eso siempre cuando nos dijeron que venían a la leyenda dijimos, a huevo, a huevo aquí. Muchas gracias. Señor Liceo, ¿cómo están? ¿Cómo lo está tratando Guadalajara? Bendito seas, muy bien, fíjate que ya vamos al segundo día de promoción y la verdad muy contentos, como siempre. Venimos de Ciudad de México, hicimos Ciudad de México, que teníamos también mucho tiempo, igual que Guadalajara, que no íbamos o no visitábamos la ciudad. Hicimos nuestra ciudad natal, que es de Monterrey, Nuevo León, y ahora venimos aquí a Guadalajara. Oye, ¿y por qué es el tema de no visitar? De repente, digo, preguntarles directamente, pues ustedes están aquí, son los expertos. ¿Crees que como que en Guadalajara, Ciudad de México, la música norteña está como de todavía no entra o ya no está de moda? Ah, ¿o cómo lo ven ustedes? No, ya sobrepasó, sobrepasó barreras bastante, con todo lo que hay también ahí nuevo y con todas las redes sociales, con toda la juventud. Exacto. Que adopta también esto, que a lo mejor no es música norteña 100%, pero pues ahí vamos todos en el combo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué le atañas esto de la chamba o mucha chamba allá en el norte? También es que tuvimos varios cosillas ahí que teníamos que arreglar y no habíamos podido sacar cosas nuevas, pero ahorita ya viene, ya traemos hasta de más, compadre. Ah, ¿dijan? Traemos dos sencillos que ya se nos palmó el segundo y traemos un disco de corridos en dos partes, que está muy bueno, la verdad. Oye, platícanos entonces de lo que es nuevo que traen, que están promocionando. Tenemos la canción de Vete, se llama Vete, es una canción que viene junto con un álbum de 12 canciones, que todavía no sale, apenas lo estamos sacando poco a poco y vamos a ver cuándo lo soltamos ya todo en las plataformas. Pero la de Vete ya está en las plataformas digitales, ya tiene video, ya tiene tiempo en las redes desde enero. Más o menos. Junto con esas ya vino otra canción que se llama Ponle, que es una ranchera de un servidor, que también la escribimos por allá. Y bueno, también ya tiene video, ya tiene también su tiempo al aire, junto con el de corridos. Ok. El de corridos que te estoy diciendo que se llama Historias. ¿Este lo está trabajando o ya está? No, también ya. Ya está. Se llama Historias de Leyenda. Historias de Leyenda. Dos partes porque son 18 corridos. Ok. Sacamos nueve, acabamos de sacar nueve. ¿Inéditas o coversitos? No, son covers y viene una inédita, pero esa viene con mi papá. Más o menos que viene ahí en ese disco. Viene con mi papá, viene una con Eliseo Robles, un dueto que la canción es inédita. Y las demás viene Clave 7, viene El Árbol de la Orca, viene La Muerta, viene Contrando Perdido. Vienen buenas rolas que grupos que nosotros admiramos hicieron famosos en su tiempo. No, pues suena bastante chido. Oye, me llamó mucho la atención esto. Digo, siempre, siempre sale a relucir obviamente el nombre de tu jefe, que obviamente es una leyenda, una leyenda viva. O sea, ¿cómo es trabajar con él? Digo, porque pues una cosa es como papá y me imagino que en una rueda pues también se vuelve un poco más profesional. Claro, ¿cómo no? O tú y tu jefe sí hacen mucha esa parte de jefe, alivianese. Trabajar con él o con alguien de su talla también, siempre es un aprender. Ok. Siempre es una enseñanza para nosotros, porque realmente te enseña desde que llega y no llega de que, hey, a ver, vámonos ya. Eh, a ver, no, 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 él, ¿cómo va a estar la onda? ¿Me están invitando ustedes? Ok, está bien. Ah, o sea, llega a acoplarse. Claro, obviamente, llega a acoplarse. Y no porque sea mi papá, pero así llega a acoplarse, igual que nos pasó, los muchachos no me dejan mentir, muchachos, muchachones guapos. Hombre, muchas gracias, compañero, muchísimas gracias, cariño. No me dejan mentir, cuando nos acaba de pasar también con un ícono, pero del rock, con Alex Lora, nos pasó lo mismo, llegó y, ¿qué onda? ¿Qué onda, vatos? ¿Qué pasó? Y le dije, ¿qué hacemos? Y él se aguantó, se esperó toda la tarde, ¿no creas que llegó? Ya vamos a grabar ya, y lo mío, y yo me voy. No, eso es lo que a lo mejor comúnmente hacen los nuevos artistas, muchos, a lo mejor otros no, pero esa es la enseñanza que nos dan a nosotros, es decir, si te están invitando, o tú me vas a invitar, o si tú me invitas al quinceanio de tu hijo, a lo mejor no tienes hijos, ¿verdad? No, no, hasta donde yo sé, no. Bueno, si seguimos con vida, si seguimos con vida, vamos a tocar en el quinceanio de tu hija. Eso, jalo, jalo. Pero, este, ¿a qué iba? Ya se me olvidó. De que llegó Alex Lora y... Sí, es como si yo te dijera... O sea, que el tomate está bien caro, es que ahorita... Es como si yo te dijera... Es como si yo te dijera, oye, ¿a qué nos vas a meter? Si te estoy haciendo un favor, ¿verdad? Sí, claro. Pero es que yo me tengo que ir... Por eso, si vas a hacer un favor, vas a hacerlo bien. O sea, te calmas, vamos a hacerlo bien. Mi papá llega, sentó, ¿qué vamos a hacer? No, pues empieza a... Él no sabía, ¿no le habías propuesto la rola? Sí, obviamente la grabó, ¿no? Ah, ok. La grabó, la grabamos primero en el estudio, ¿no? Ya. En el caso del video. Ah, en el caso del video. Sí, yo estoy hablando en el caso del video. Llegó y se sentó, ¿quién? El baterista está haciendo las tomas y luego... Ok, no pasa nada. ¿A qué hora yo? Se paró, se aumentó su parte y otra vez regresó. Es una enseñanza que te están dando. Te están dando una persona que tiene el doble de carrera que tú. Sí. Y te está diciendo, oye, tenga paciencia. O sea, sí son unas estrellas, sí a lo mejor lo que tú quieras, a lo mejor sí vas a llegar a ser leyenda, a lo mejor no, lo que tú quieras, pero tienes que tener paciencia. Y para esto es un chingo de paciencia. Oye, es bien importante eso que mencionas. Y aparte lo mencionabas, Alex Lora, ¿no? Ahorita te quiero preguntar de esta participación. No coinciden con el tema de que, por ejemplo, a mí me ha pasado, digo, han pasado muchos artistas en este espacio, pero los más famosos, güey, los más grandes, los que son así, la mera punta del tren, yo les digo, son los más alivianados. Y luego a veces te toca un morrillo que trae una canción no más pegada y ya se siente, güey, como que sí. Yo creo, no sé si, sí, yo creo que son los años. Es lo que dice mi compadre, o sea, lo que pasa es que hay un dicho que dice, o sea, lo que fácil se gana, pues también no le tomas el valor debido. Lo acabo de decir en entrevista, perdóname. Lo acabo de decir en entrevista, lo acabamos de decir. No te vuelvas a disculpar, güey, no te vuelvas a disculpar, por favor, hermano. Cada paso que hemos escalado nosotros, porque yo creo que sí vamos para adelante, pero a paso a paso, lo hemos saboreado, lo hemos saboreado. Eso nos hace mantener los pies en la tierra y decir, hey, aquí vas. Y vas saboreando cada una de las cosas. Y que te sepa, ¿no? Estoy hablando desde que pagamos por tocar. Ah, canijo. Pagamos por tocar. Que le tengas respeto al arte. Y digo pagamos porque un camarada, así como tú, me puede decir, hey, puedes tocar mi pachanga, cumplo... No, pues ya vamos a ir al 15 años de la hija, güey. Ya, bueno. Bueno, no vamos a pagártelo, güey. Oye, pero si van a tocar, llévense un guinzo o algo, ¿no? También. Ey, voy a cumplir 15 años, decía un camarada. Ey, nosotros tocamos. O sea, imagínate, nosotros tocamos. Lo que queríamos era que hubiera gente, ¿verdad? Tocar, que hubiera gente, sentir así la euforia de la gente que esté cantando las canciones, los covers que estamos cantando. Porque eran covers. ¿Hace cuánto tiempo ya de eso? O sea, cuando en sus inicios... Pues hace 29 años. 29 años, en los inicios de la leyenda. 28, 29 años. Y dijimos, pues sí, pero no tenemos sonido. O sea, tenemos los instrumentos, pero no traemos ni micrófono, no tenemos bocina, no tenemos nada. ¿Qué hay que hacer? Rentarlos. Lo rentamos. Es que, hey, ¿cuánto traes? No, pues vamos a ponerle y le decíamos al rato de las cintas ahí. ¿Te acuerdas de las cintas? No sé cómo se llama aquí cintas, igual, ¿no? Me imagino. ¿Cómo son las cintas? O sea, las de audio, de los que iban a los 15 años. Ah, sí, los que ponen la música. Los DJs. Los DJs, DJs, sí. Ahora son DJs. Antes se llamaban cintas. Ahí era morro, güey. Está morro. Te decían cintas porque los ponían... Es que estamos morros. Era en cassette, compadre. ¿Te acuerdas de los cassettes? Sí, sí, sí. Está chaparro. Está chaparro. Tú estás morro. Está morro. Y le decían, vamos, ¿sabes qué? Bueno, pues háblale a aquel vato, el que tiene las cintas, que nos renta el sonido. Entonces, pagábamos nosotros. O sea, pagaban ahí para el equipo. Le rentábamos el equipo y tocábamos de gratis. Así era. Desde ahí empezamos... Es la farmacia de promoción también. Y de ahí se desprendía para hacer más chambas. Claro, obviamente. Sí, pues no faltaba el vato que si traía ferecilla, decía, ¿cuánto cobran? No, pues mil pesos más un cartón. Y le decíamos, órale, ya está. Órale, vénase. Y órale. Y así era. Y así empezamos a cobrar de mil, dos mil, tres mil. Y dices algo muy cierto. Y como lo decía mi compadre, o sea, pues se disfruta mucho más el paso, el proceso. También hay que... Justamente hace rato estaba viendo un podcast, ¿no? Que decía un vato, hay que enamorarse de los problemas también, ¿no? Porque siempre queremos el éxito así. Hay que saborearlo. Los problemas también necesitas quererlos y abrazarlos, ¿no? O sea, siempre tienes un problema. Oye, no me escuchan, resuelvo, ¿no? Lo aman, ¿no? Pagando para... Obligamos a la gente. Obligar a la gente a que se escuche. Y sobre todo, pues también la tienen difícil, ¿no? Al final del día, bueno, un formato como la música norteña en Monterrey, pues también hay un montón de competencia. ¿O no lo sentían en ese momento así? Siempre ha habido, ¿no? Siempre ha existido. Totalmente, sí. Lo único que tratas de uno de hacer es, oye, encontrar el sonido que te identifiques y que digas, bueno, no me parezco tanto a todo o a esto o al otro. Y, pues bueno, ya resultó algo novedosón. Y es lo que te da el paso de los años. Lo mismo, seguimos platicando de lo mismo. El paso de los años es el que te va determinando. Como dice una frase, el... O sea, lo que tú empieces a trabajar y empiezas a hacer con el paso de los años va a crecer y se va a edificar. O sea, empiezas con una casita y terminas terminando siendo un complejo habitacional completo. Entonces, en este caso, la carrera es lo mismo. Se va alimentando de eso. Y en ese proceso, yo siempre he visto que uno siempre empieza siempre por lo regular imitando, ¿no? Siempre queriendo escucharse a alguien. Yo creo que todos tienen que tener su rol model. ¿Ustedes en su momento a quién empezaron imitando? Pues a mi papá. A Cornelio Reina, también te puedo decir. A los invasores de Nuevo León, a los cadetes de Linares. ¿Y no te pasó en su momento que fuera eso de, ah, se escuchan como Alicia Rodríguez? Pues es que, mira, en este caso sí te lo puedo decir. Pues soy su hijo. Ni moque, ni moque, ni me parezca a quien, ¿verdad? O sea, ni moque me parezca a quien. Pero bueno, trataba yo también de cantar canciones de Emitio Salomón Robles. También cantaba canciones de Cornelio Reina. Mi compadre Manolo cantaba canciones de invasores. De, todavía, de cadetes de Linares. Mi compadre de Beli Beto. De los chicharrines. Los payasónicos. O a payasos. O a payasos. Así era. O sea, realmente así era antes. Y así empezó. Le puedo preguntar a Ricky Muñoz de Intocable. Puedes preguntarle a Pesado. No, a Ricky Muñoz no, perdón. Él siempre ha sido bien original. No, no, no. El compadre, el compadre, sí lo admite y lo acepta. Realmente, porque realmente así es. Así es, ¿no? Oye, pero, así que sacando aquí un poquito de plática con el Ricky Muñoz. Siempre se le ha caracterizado como un personaje difícil. ¿Tú lo conoces? ¿Es compatruyo? Yo lo conozco. Yo me considero amigo. Es amigo. Yo creo que sí. Porque si le hablo, a lo mejor me contesta. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. Pero no, yo creo que es una persona diferente. Es una persona diferente y que realmente defiende lo suyo. No es por darle coba en lo que tú quieras. Dejando al lado que es un muy buen músico. Sí, claro. Para que los admiramos, admiramos al grupo. Y es una persona diferente que defiende sus pensamientos, ¿no? Simplemente. Sí, pero se vuelve controversial, ¿no? De repente las formas de pensar diferente. Pues sí, porque a lo mejor le gusta, a lo mejor le gusta, a lo mejor está aburrido. A lo mejor está aburrido, realmente sí. A lo mejor está aburrido y dice, pues, ¿qué hago? Déjame hacer una polémica aquí para que me contesten y contestarles y desaburrirme. O sea, a veces también es parte del show. Es su manera, a lo mejor, de sacarlo de una manera, ¿no? No, pero bueno, hablando de todo eso, al final del día, lo intocable, bueno, sabemos que es también un gran grupo norteño. Y regresando un poquito a este tema de cuando empezaron a escucharse su sonido, ¿qué fue la particularidad que encontraron en esa diferencia, en la leyenda, para diferenciarse de la música norteña que en ese momento estaba sonando? La forma de tocar, compadre. Ok. Sinceramente, obviamente adoptamos el gusto de la música norteña, pues ya te platicamos de los inicios de la música que nos gustaba a nosotros y nos sigue gustando. Lo seguimos escuchando. Pero creo que es la manera de tocar, porque, como tú dices, empezaron invitando a alguien, por supuesto, tienes la expectativa de la persona que admira, por decir, en el caso mío, un bajista, ¿no? Ah, pues, ¿sabes qué? Pues está en Pascas el tío de mi compadre, está Don Fiencio Ayala. O sea, hay muchos músicos a los cuales admiro. Entonces, en este caso, al momento de tú querer imitar y quererte parecer a alguien, es cuando sale tu sonido. Ok. Porque no vas, o sea, no existe otro músico igual a ti, ni tú igual a otro. Ajá. O sea, es una identidad y es una particularidad muy única, que es la forma, cuando realmente sientes la música y la transmites y la quieres hacer a tu onda, eso termina sucediendo. Y no te puedo decir que hay una fórmula, que hay una, decir, ah, así encuentras tu sonido. Se encuentra un sonido cuando tú sabes regular tu ampli, cuando traes ahí un pre, cuando traes esto, X, la marca de cuerdas, el bajo de tu preferencia, ¿no? Pero el sonido, a lo que a qué me refiero, el color del sonido es la forma de tocar. Eso se da empezando a invitar a alguien y terminas siendo tú con una versión modificada de una persona que amigas. Claro, es lo que te iba a decir. Aparte, si lo sabes emplear, imagínate la ventaja. Aplausos, por favor. Gracias, gracias. No esperaba menos de ustedes. Imagínate la ventaja que tienes. O sea, el que sea. Imagínate la ventaja que tienes. Ejemplo, yo admiro que no fuera mi papá si quieres, el licio de Robles. Lo veo como canta, lo veo como toca el bajo sexto. A lo mejor trato de igualar lo que está cantando, trato de igualar lo que está tocando y ya luego ya le meto lo mío y ya soy un licio de Robles revolucionado, ¿verdad? O sea, ya es otro nivel. No que sea mejor o que sea peor, pero es alguien diferente con su esencia, ¿verdad? Sí, y pasa mucho. Digo, al final del día, lo ha pasado con muchos artistas. Digo, hay que decirlo así. O sea, los caetes de Linares, güey. O sea, creo que incluso yo escuché que hay un término, ¿no? Si avientan ahí los... Una cadeteada, ¿no? O sea, es que realmente trascendieron bastante. O sea, todo el mundo los imitó. Y todo el mundo trae canciones de... Me imagino que ustedes deben de tenerlas. De caetes también, claro. Claro. O sea, que te sepas una canción de caetes, yo creo que todo músico. Todo músico. O yo creo que el músico que empieza la música norteña tiene que salir una de... Claro, obviamente. Una de caetes... La escuela. Son cuatro ahí para mí, ¿verdad? Son invasores. Invasores. Son caetes de Linares, los bravos del norte y el otro... ¿Tigres? Los tigres del norte. Los tigres del norte. O sea, que de cajón debes de... Sobre todo en música norteña, ¿no? Esas cuatro agrupaciones para nosotros son clave, ¿no? Son las materias principales de la carrera. Y yo lo he visto... Tronco común. Y yo lo he visto, de repente dicen, este... Ah, ese artista saca covers, ¿no? Se ha vuelto polémico. Ya no tanto. Digo, en su momento, Grupo Firme fue muy criticado por eso. Y yo siempre decía, güey, pues es que... O sea, están haciendo un cover, pero le están dando su estilo, ¿no? Como dice mi compadre, o sea... Lo imitas, pero le das... Le terminas dando el sello. Y aparte... Lo terminas desmadrándido y dándole el sello. Sí, claro. Fíjate, hay una parte, yo creo que ahorita está pasando y es algo generacional. Ahorita a los morros les está yendo bien perro. Sí. Y yo creo que a todos, cuando empezamos a tocar y que este rollo, pues todos tenemos sueños y todos los queremos lograr. A unos se nos llegan antes, a otros después. Sí, ¿quién se hace su camino? Oye, pues a nosotros también nos da gusto que la juventud... Simplemente nos da sueño. No fue sueño, ¿eh? Simplemente nos da sueño. Ah, nos da sueño, perdón. Ya nos da huevos. No, sinceramente, está chido. O sea, la verdad que no... O sea, para llegar a ser una persona, una figura dentro de la música o trascender, no necesitas tal vez a lo mejor sufrir para llegar a hacer esas cosas. Ojalá que cuiden sus carreras y que trascienden su música. Claro. Que no nomás se quede como... como un cambio generacional de música. Y la verdad que bonito lo que está diciendo mi compadre, es cierto. Totalmente cierto. Por favor, otra vez aplausos. Qué bonito y qué bonito. Yo te digo en... No por... A lo mejor no quiero que se vea como... como que ardido. No sé, no sé. Yo no quiero que se vea de esa manera. Pero si a mí me hubiera tocado el éxito... No quiero que veas como Ricky Muñoz. Si a mí me hubiera tocado ese éxito... De hecho, no lo voy a compartir. Sáquelo. Sáquelo, baché. Si a mí en lo personal me hubiera tocado un éxito como el que tienen ellos, a lo mejor... A ellos me refiero a los chavos que están ahorita con los corrillos tumbados. A los corrillos tumbados. No les entiendo ni lo que dicen ni lo que hablan. Pero bueno, ahí están. Los morros los entienden. Si a mí me hubiera tocado un éxito de esos, yo creo que a lo mejor no estuviera ni vivo ahorita. No sé. No sé a dónde estuviera. Ya estuviera yo, no sé. Porque somos así. Realmente dijo Dios, no, a este gato no le dice el éxito porque va a ser un desmadrón. Yo también pienso lo mismo, Liceo. Yo también pienso así. Va a ser un desmadrón. Yo les comparto, aparte de dedicarme aquí en el podcast, me dedico a robar ahí en la radio. No soy disca de locutor, ¿no? Claro. A robar locutores, nomás robamos, pues. Mira, lo que nos acabamos de dar cuenta compadre es que eres bien honesto. Eso sí. Es lo que vale. Jefe no me corra. Ratero, ratero, pero siempre ser sincero, como dice Antonio Giler. Ratero, pero honesto. Robé, pero poquito. Y yo siempre he dicho eso. O sea, me cuento. Obviamente, pues, he conocido a grandes artistas. Pepe Gárselo, lo he cotorreado. O sea, y me platican de esas épocas. Profesionales. Sí, profesionales. Eso es el robo. Pero me he cotorreado y digo, hey, qué bueno que no me tocó esa época. Yo creo que no estaría ahorita. No, es que realmente yo creo que cada quien. Cada quien. Y cada quien se conoce. A lo mejor ellos sí lo hubieran podido sobrellevar o algo, pero yo creo que... Yo me hubiera muerto un día antes que tú. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí me hubiera mareado demasiado. O sea, demasiado. Pero entonces, ¿te pasó? No, no, no. ¿Ya lo viviste? No, no me pasó porque no me pasó. Porque no, nunca tuve el éxito ese. Pero nunca la... Ni lo he tenido. Pero, 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 pero... Dicen por ahí que... Dijo un artista aquí, Pancho Barraza lo dijo, ¿eh? Dijo, se te tiene que subir. Si no se te sube, no eres un artista. Fíjate, sí, no, y sí tienes razón. Tienes que vivirlo. Yo me lo sé de otra manera porque mi papá me lo dijo de otra manera. Me dijo mi papá, para ser artista tienes que creerte. Pero no créerte en la que yo soy artista y no me toquen y no me... No, no. Hay que creerte en la que realmente eres un artista y estás transmitiendo y estás regalándole a la gente o vendiéndole a la gente algo, gordo. Pero explícale, la composición de la... Eso es lo que quiso decir. Ser respetuoso con el público, atender a tus fans, ser respetuoso con los medios. Sí, porque el ser artista no es un sinónimo de mamón. O sea, es artista, es artista. Como existen los artistas, pintores, que hay una admiración. Soy artista y no me pueden ver a lo mejor haciendo cosas que no, simplemente tratar de guardar un respeto a esa carrera. Sí, pues dale el respeto como lo dices tú a la carrera y pues por eso tenemos a los viejones que tenemos, ¿no? Dentro de la industria de la música norteña. Y en este aspecto que hablabas, Eliseo, quisiera preguntarles a todos ahí cómo lo ven. Yo soy, yo me encanta la música norteña, la neta me gusta, me gusta mucho, consumo la música norteña y hay que entender también lo que está pasando con los corridos tumbados. Aquí en Guadalajalisco pues está el mariachi, ¿no? El mariachi, todo el mundo hemos tenido mariachi, todo el mundo hemos traído mariachi, pero yo siempre he peleado con los mariacheros y a lo mejor me echaron mucho mariachero encima, pero siempre he culpado que no ha llegado más allá y no sé si es, ese es mi punto de vista, más allá me refiero a... De un acompañamiento. A llevarlo a un sonido que atrape a los jóvenes, o sea, que atrape a todos, pues desde el más grande hasta el más morrillo. Yo a veces siento que la música norteña, y se los pregunto con mucho respeto, ¿no creen que a veces se ha cerrado en ese aspecto y no ha llegado así a lo que tú dices que están haciendo los morros ahorita de la... ¿El mariachi dices tú? Yo lo digo por el mariachi, puse el ejemplo del mariachi, pero en la música norteña... Es que mira, ahorita, hoy en día, o sea, es que a lo mejor yo no sé si esté bien o está mal, pero mi pensamiento ahorita, hoy en día, la gente consume lo que tiene a la mano. Ok. No es lo mismo que yo te haga un video super producido a que yo te haga un video con el celular este, perdón la palabra, pedorro. Sí, sí, sí. Y va a tener... Más vistas, sí. Más vistas. Dices tú por qué. Exacto. Yo decía por qué. ¿Y qué entendiste de eso? Que ellos quieren tener a la mano eso, que el músico norteño a lo mejor dice, bueno, pues agárrate un bajo, usé esto, somos cuatro cabrones y le damos y órale, dale. Ajá. Pero un mariachi, para que agarres un mariachi de 19 güeyes que sea para tocar la trompeta uno y el otro también, son géneros muy complejos el mariachi, realmente no es así como una banda, no es algo... A lo que me refería es como que siento hoy a veces un perradillo, déjame interrumpirte a ver si te entendí la pregunta de lo que decías. No es que el mariachi no haya llegado, al contrario, fue lo primero que rompió barreras por ser bróculo. Sí, definitivamente. Porque se relaciona con la charrería, se relaciona con México, el tequila, todo es emblemático. Si te fijas, todo es emblemático. Sí, lo digo, es patrimonio de la humanidad. Todo es emblemático y luego dicen, no, que viene de mariachi, que viene de Francia, que no, todos estos son los... Sí, sí, sí. No importa en México es el mariachi. Sí, claro. Tequila. Tú ves a un americano o a un canadiense y siempre se llevan del aeropuerto un sombrero de mariachi. ¿Por qué? Porque eso les recuerda a México para mí. Eso les recuerda a México. Y no creo que el mariachi simplemente se haya... que haya bajado la fuerza. Lo que pasa es que ahorita, acuérdate, como lo mismo que está viviendo la música norteña en sí, la música completamente. Ahorita ya no es que no sea el género, es que ahorita todo, la orquestación de todos los géneros está evolucionando y se está fusionando con otras cosas. Un ejemplo, a mí en lo personal me gusta la música, me gusta mucho la música de Cristiano Nodal. Ok. Y él fue, creo que, de las primeras propuestas juveniles o nuevas propuestas que ha incluido y ha puesto en alto el mariachi. Pero fíjate que Nodal fue criticado. Eso me refiero... ¿Y de dónde sale el tumbado? De las charchetas, de las trompetas. Fue criticado por... La orquestación viene del mariachi, compadre. Sí, claro, pero fue criticado en su momento Nodal por cierto sector de los mariacheros, de la gente que se dedica... Perdón por la palabra. Por lo simple. Porque te va bien, te van a criticar, compadre. Porque si tú te pones así literal, va a haber mucha gente que se dedica al mariachico a decir es que lo que está tocando no es mariachico. Hombre, a Juan Gabriel le prohibieron traer el emblema de la bandera en un traje de charro. Sí. Y le prohibían que se vistiera de charro. ¿Cómo le negarías a una figura tan grande como lo fue y lo seguiría haciendo por el resto de la vida y la posteridad el señor Juan Gabriel? Sí, claro. Entonces, eso es lo que sucede que a veces está equivocado la forma en la que asimilan o ven las cosas. Ya. En vez de enaltecer y apoyarse. Por eso México nos falta apoyarnos. Sí, pero yo por ejemplo lo veo con la música norteña. O sea, todo mundo escucha de Linares, todo mundo escucha a los Tigres del Norte. Pero los morros creo que les cuesta trabajo escuchar lo nuevo de la música norteña. No sé si me logro entender pues de que... Porque no hay nadie que se lo esté poniendo yo creo que también. Igual porque también en las redes ellos no le están metiendo a las redes, obviamente. Un Tigres del Norte a lo mejor si tiene sus redes la verdad yo desconozco mucho sí lo sigo pero desconozco tanto pero pues obviamente no tienen a lo mejor la misma experiencia si nosotros no la tenemos pues ellos menos. Sí, claro. Ellos claro se toman fotos con todo mundo a lo que tú quieras pero bueno eso es lo que ellos antes les funcionaba o les seguían funcionando. El problema de nosotros acá es que ya las redes ya están buscando que hagas algo diferente que te ridiculices o que... Sí, crees. Ya está exacerbado todo lo que piden y en el caso de Los Morros yo creo que si no escuchan lo que todos escuchan pues no hay identidad no hay aceptación en un grupo de amigos de amigas entonces pues es una es una borregada a mí sabes que me pasó mucho y se vale a mí sabes que me pasó mucho cuando Pesado hace Pesados de la Cantina yo no conocía el Pilos yo digo pues vivo aquí ¿no? Y sé que el Pilos es un templo ¿no? allá en Monterrey o sea todos los grandes de la música norteña entran allá pero se me hizo bien interesante que en su momento gracias a esa a esa experiencia musical pues yo lo pude conocer y me imagino que muchos y miles de personas y millones de personas conocimos el Pilos Bar ¿no? Lo mismo nos pasó a nosotros yo creo que nosotros de allá para acá ok en este caso de aquí para Ciudad de México con el Tenampa lo mismo lo mismo nos pasaba a nosotros que realmente digo es una cantina cualquiera y el Pilos es una cantina cualquiera realmente el ambiente lo pone uno ok claro claro sí tiene su su historia tradición ¿se ha tocado ahí? claro obviamente digo Pilo pasa con mi tío o sea lo conozco desde que yo estaba en la panza de mi mamá y el cual le mando un saludote la verdad a Porfirio y a toda su familia ¿no? pero realmente el ambiente lo pone uno a fin de cuentas y sí es un es una cantina que lleva a músicos norteños norteños de antaño no de lo nuevo no permite música nueva ni tumbada a eso me refiero está bien es de tradición es un lugar de culto correcto no permite música de norteños bandas ni cosas de esas de funciones de esa manera ajá pero al final del día mira pues en gusto se rompe en género yo siempre lo he dicho yo siempre admiraré y digo que debí de haber sido allá del norte este ¿por qué no? que me que me que me que me adopten allá te iba a decir que de otra manera diferente pero no se va a malinterpretar pero bueno oye oigan en la neta muchas gracias bautizo decías tú bautizo con chévere ya con pura chévere una carnita asada de verdad muchísimas gracias por haber este aceptado la invitación aquí de de venir se quedan muchos temas ahí pendientes y así es la invitación para que regrese en su casa aquí se aquí se prendió la banda literal siempre nos tratamos de aprender de alguna u otra manera pero bueno pues ahí está la leyenda acá promocionando nuevamente lo más nuevo para que la gente pues vaya allá a buscar lo más nuevecito de la leyenda así es la canción de vete la canción de vete que es de mi compadre Santiago Salinas y luego sigue ponle que es de un servidor y también el disco de corridos que se llama historias de leyenda parte 1 ese está muy bueno el viernes compadre ya viene ya está en las plataformas digitales y ya está también el video que hicimos en la canción inédita que viene ahí junto con mi señor padre bueno pues ahí se los encargamos de verdad un gran placer en máxima mereció el respeto por esta charla cortita pero muy amena y pues saludo para mi hijo Manolo que no vino ah no ahí está ahí está no se estaba viendo es que realmente estaba muy interesante que estaba que sí muy interesante y luego lo estaba maquilando y dijo es que estos vatos si hablan a base de que hay unos mascales antes hay que hacerlos tomar antes nomás espero que la gente le haya gustado realmente la plática es muy interesante hablar de todos los géneros que estaban tocando mis compadres la verdad que yo también estaba entretenido pues que luego se andan llevando a promocionar no no casi se habla como de político de fútbol aquí de veras estaba muy chido ahí la plática de lo que estaban diciendo de los géneros pero bueno ahí el sol sale para todos la verdad que nosotros muy gustosos de que nos hayas dado el espacio de saludar a tu público y bueno invitarnos una vez más a que escuchen ese disco de corridos que se llama historias de leyenda y que escuchen lo más nuevo que se llama vete que es una cumbia ponle que es una ranchera valseada y espero que les guste y escríbanos a través de las redes sociales que es arroba grupo la leyenda ahí está nuevamente las redes sociales arroba grupo la leyenda estamos ahí en todas las redes la leyenda oficial es en facebook y bueno ahí mismo tienen los comentarios es bonito leerlos de muchas partes donde nos estén escuchando y bueno hay leyenda para rato ánimo bueno pues muchísimas gracias de verdad pues suscríbanse activen las notificaciones y pónganse ahí en sus comentarios que tal se puso esta plática de verdad muchísimas muchísimas gracias muchas gracias compañeros esperamos allá los queremos esperamos allá en tu tierra ánimo nueva vámonos